Vivimos en un momento de enorme dificultad y empobrecimiento para la inmensa mayoría de las personas. Mientras que un atajo de corruptos se está enriqueciendo a costa de romper la vida. Que no sean los servicios públicos utilizados para beneficiar a unos amigos y beneficiarse de a la vez. Mientras que un atajo de corruptos se está enriqueciendo a costa de romper la vida, que no se está enriqueciendo a costa de romper la vida, que no se está enriqueciendo a costa de romper la vida. En la zona de la huerta, en la zona menos urbana, vive la mayor parte de la población de mayor edad. Esos vecinos utilizaban este autobús para poder llegar a hospitales, para poder llegar al centro de salud, para poder hacer la compra. Bueno, pues a todos estos pensionistas, a todos estos ancianos, con la medida de quitar la niña 61, con la medida de, desde luego, a base de que hubo un poco de presión, poner un rayo que es una porquería porque no vale para nada, porque pasa de chores, pues se han quedado aislados. Tenemos trabajadores, aquí tenemos algunos de ellos, que para ir a trabajar podían coger el autobús, el A61, la puerta de su casa, que era, hay que ir al barrio del Carmen, es decir, alejarse de su pueblo y luego coger el autobús para llegar a la zona contraria, es decir, un disparate. ¿Y dónde están los alcaldes pedanios? Ante problemas como estos, esto nos lleva a la siguiente cuestión, la siguiente cuestión es el taxidismo que podemos ver en la política que se hace en la pedanía. Es decir, ante problemas como estos, es evidente, nadie me lo podrá negar, que la mayoría de los alcaldes pedanios se están lavando las manos, están mirando para otro lado. Yo, es lo que siempre he comentado alguna vez, algún otro lado he comentado, al que usted hubo protesta en la calle, hubo una protesta que recogió toda la costera, hay concentración en el salto, ¿por qué no estáis todos vecinos? Y ahora lo hará, aunque no estáis todos. Cuando, porque mañana hay duplicada, y cuando se hagan nuestras personas que tenían bien necesidades, algunas líneas ha desaparecido, concretamente la lluvia del Rosario y la lluvia del Corpo desapareció prácticamente, Ahora lo comentaré, han introducido en algún momento de la mañana un autobús rojo de Murcia, pero han estado sin autobuses, se redujeron también algunas en las secuencias de Murcia. Y en diciembre de 2011 se aprueba definitivamente el plan de movilidad urbana del Ayuntamiento de Murcia, un plan de movilidad que en pocas palabras significa que los que vayamos de la costa del sur a Murcia nos dejarán la autobús o nos dejarán en el jardín de Julio Arranca. Y allí habrá que bajarse y hacer transbordos con una de las más lanzaderas que me miran dentro de la ciudad. Ese es el plan de movilidad urbana del Ayuntamiento de Murcia, que no se atreve a poner en práctica, que no se sabe cuánto se va a poner en práctica, pero que ya está aprobado. Pero bueno, de todos los problemas estos concretos, nos va a hablar ahora aquí que hablábamos de problemas específicos de la costera sur. Últimamente, ya en la última reunión de la Círculo de Murcia se habló de un concepto que es muy importante, que es el concepto que debe primar en el municipalismo de Podemos, y es recuperar la ciudadanía. Cuando hablamos de recuperar la ciudadanía, hablamos de una serie de problemas que tenemos que enfrentarnos, pero que en el costo de la costera sur son evidentes y sangrantes. Desde una discriminación palpable a la hora de recibir intención pública al margen de que contribuyamos al menos, como mínimo, igual o incluso más que cualquier otro ciudadano. Tenemos nuestros colegios públicos, donde se puede apreciar un evidente deterioro en cuanto a su mantenimiento. Voy a aprovechar para tomar un dato que recibí de la Asamblea por la Unidad Rosera Sur, el dato que es escalofriante. En 2013, sindicados de la educación, anunciaron que los colegios privados del Opus, concretamente el Colegio Neroa y el Colegio Montaúdo, recibieron 3,7 millones de euros del gobierno regional. Sin embargo, por contra, nos encontramos con que todos los colegios públicos del municipio recibieron 2,6, es decir, 1,1 millón de euros menos todos los colegios públicos del municipio con respecto a solamente dos privados, además, con un marcado cariño ideológico y para un determinado estatus social. Y esto se pone de relieve cuando venimos a las pedanías, como por ejemplo al Palmar, donde vemos alumnos que reciben su formación académica en Barracones. Es decir, reciben formación académica en condiciones propias de su desarrollo, de su tercer mundo. ¿Por qué? Porque el dinero ahí no llega. El dinero para la educación y con un colegio abierto a todos no llega. Y sin embargo, sí se destina al colegio primero de los colegios de los colegios de los colegios de los colegios de los colegios. La educación azul, nos encontramos bibliotecas que se van cerrando una tras una, como si fueran cifras de un minuto de avanzamiento. Nos encontramos con cestos de vida, y vida con ausencia, con servicios de ayuda a la asistencia de los colegios de las personas mayores. Es decir, tenemos una serie de trato discriminatorio en cuanto a servicios que no es de recibo en un país que se quiere suponer democrático y que atiende a los principios de los colegios de los colegios de los colegios de los colegios de los colegios. ¿Qué decir? ¿Qué decir de las vías públicas, del mantenimiento eficiente de carreteras? El otro día lo comentaba un compañero. Llevo un par de años viviendo en la costera de FIA y lo que yo estoy viendo en cuanto a Calcada, en cuanto a carreteras, yo no sé cómo puede estar la gente, cómo puede consentir esto. Es decir, podríamos montarnos en un coche de nueva motocicleta, recorrer desde el Palmar hasta los ramos y ver el estado de eficiencia de las carreteras. Y luego tomar el mismo camino, por ejemplo, a la mía primero de mayo o por otro juez de municipios y ver la diferencia. Nos vemos cercenados, nos vemos cercenados en nuestros derechos porque estamos limitados para una movilidad sostenible. No tener, no disponer de una movilidad sostenible quiere decir no poder acercarnos a la recepción de los servicios públicos. La Asociación Murcia en Bici, que trae un trabajo encomiable, lo ha reivindicado muchas veces. Estamos a escasos kilómetros del centro de la ciudad y, sin embargo, a muy poca gente se le ocurre llegar en bicicleta hasta ahí. Pues porque, básicamente porque a nadie le gusta o le apetece jugarse la vida en la carretera con una bicicleta. Porque no se revierte inversión en estas zonas. Nos encontramos con que los mismos lugares inhóspitos para circular en bicicleta de siempre, en las mismas calles, en las mismas carreteras, no se ha invertido un céntimo y, sin embargo, se le ha puesto el cartel de vida amable. Le pone el cartel de vida amable para que el alcalde de Murcia pueda llegar a Europa a decir que en Murcia es el país por excelencia de la circulación en bicicleta. Como si tuviéramos que pasar por actos, que donde nunca se ha podido circular con seguridad, por poner un simple cartel, vamos a convertirnos todos los coches, todas las bicicletas en personas muy amables, va a rodearnos un coro de ángeles tocando el arco y ya no va a haber ningún peligro por circular en esa cartada simplemente por un mínimo cartel. O sea, no somos tontos y no podemos permitir que se nos engañen. Nos repiten que no hay alternativa, que solo decidiendo a gente y bajando los puestos saldremos de esta crisis. Pero sabemos que quienes no han salido hasta aquí no van a solucionar nuestros problemas. En esta situación, Podemos nace para convertir ese alcalde en cambio político y para construir una democracia a través de más participación ciudadana y la unidad popular. Podemos es una iniciativa totalmente ciudadana que propone cambios que son de sentido común, pero a la vez muy profundos. Podemos es una iniciativa, recuperar la democracia y poner la política al servicio de la gente y de los derechos humanos. Queremos decidir el modelo económico en el que trabajáis y decidís y sabemos cómo hacerlo, con personas preparadas y sobre todo, y más importante, personas decentes. Podemos es una herramienta para la participación, que se define a través de lo que hace, primaria abierta a toda la ciudadanía. Programa participativo. Podemos que hemos traído un ordenador portátil para facilitar a todo el mundo que quiera registrarse en la plataforma Podemos para participar en las amplias ciudadanas que están ya en marcha y que vamos a explicar lo que es a lo largo de la mañana. Pues ahí tenemos la mesa preparada para ayudar a la activista, a quien no tenga claro cómo hacerlo y sin hacerlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!